tenemos a una leyenda acá en el hangar y lo voy a probar en el modo exterminio pero ojo vamos a ver lo bonito que se ve joder estas armas nunca me imaginé que hacían tan bonito juego pero aquí está la cosa las dos armas están a nivel 1 para ser sincero tengo un núcleo amplifier y espero poder explotarlo si lo tengo a nivel 1 también y en lo único que está al mk3 es el robot y el dron chetado vamos a ver cómo funciona en el exterminio voy a repetir el nivel 1 y 2 a ver cómo me va con este vieja escuela ojito que ya comenzó la pelea acá y estoy viendo que estos láser pegan duro fuerte fuerte igual hace un daño descomunal eso está a nivel 1 ojo sí así que lo único que está muy bien nivelado es el robot pero la idea es que no vengan hacia adelante si creo que este nivel es uno de los más fáciles por así decirlo si me quiero montar por acá déjame ver si puedo lo único es que no puedo controlar el salto pasé de largo no me jodas bueno ahorita intento realmente que nunca utilizo ese módulo déjame en los comentarios si tú si usas el módulo de saltos y de verdad que nunca lo uso así que no lo puedo controlar muy bien pero me estoy quedando sorprendido de lo bien que funciona esto a nivel 1 sí creo que voy a echar un poco más para atrás y ahora sí a ver hasta y cae 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 uf lo como ya cae igual bueno mientras pasaba esto salió aquí todo el mundo a la fiesta me han preguntado que porque este drone y no el armadillo gente el armadillo si no me equivoco lean la descripción le han puesto el límite de efecto ya no tiene efecto infinito de los puntos de defensa y aparte este drone si me va sanando cuando algunas kills entonces creo que es más conveniente más conveniente para la vieja escuela tener este drone ok déjame decir puedo macho que choque bueno que sea me subí acá no me subí a ningún lado no me joda la vida porque ya que vamos vamos venga para que ustedes vean lo conveniente que es el drone acuérdense que las armas están a nivel 1 así que no hay no hay problema con que es todo mk2 no no que no va a ponerme este escudo joder qué nave tengo esto me ha hecho pensar que tengo otra nave extraña creo que tengo la nave nueva que la estaba subiendo de nivel y no la subí de nivel a la final ok 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 va bien va bien creo que estamos bien si acá vamos a poder completar vamos a quemar a todos estos manes y lo único que si me sorprendo es que me voy a chapatear loco me voy a chapatear es que el lucas de amplifier no se activa mucho para ser sincero si tengo que probar esto en el servidor jugando en campeón a ver si funciona más o menos ya estoy en bronce pero quiero llegar a platino si a la medalla azul a ver fíjate que estoy sorprendido de lo bien que funciona todo esto nivel 1 al menos el nivel 1 cualquiera lo pueda hacer inclusive con armas de muy bajo nivel creo que es conveniente si ya el nivel 3 es mucho más difícil mucho más complicado porque hay que tener como que dos hangar por lo que entiendo todavía no lo he hecho el nivel 3 poderloco lo que vamos bien ya estamos en plata nivel plata fíjate el daño que me hacen quiero probarlo en el nivel 2 a ver qué onda con esta vaina no me jodas loco mira mira como bailo acá ok creo que me faltan estos dos y ya si ya nos salió más gente yo pensé que esos dos ya llegaba a platino o no sea oro no sé qué qué nivel sigue poder me queda un minuto tengo miedo tengo miedo porque es que quizás no pueda no déjame matar este man que es el más fuerte ojo ojo que ya salió un escupitajo los que lanzan escupitajo ok en un cambio fallar ya está al máximo no yo creo que no lo que está al 4 o al 21 y no pude loco no pude creo o vamos a ver vamos a ver si pude aquí me lo dicen al final no me di cuenta de la medalla platino 175 iluminaciones y yo pensar yo que con este robot podríamos no estamos en el nivel 2 probando a la bestia the beast ok aquí me gustaría subirme acá me imagino que no voy a fallar de caer acá no fue pensé que a fallar no se santo como que el súper lento como en camada lenta como en la matrix no me juegas loco vamos vengan se vengan se papitos aquí pinceladas tiene un poquito de calor porque no va a colocar en el modo mítico que aquí aumento el daño un porcentaje creo que es 30 por ciento comentó el daño y sí que me hace falta un poco más de daño si no está bien este man aquí tanto de matar todos los que tengan este tipo se esconde todo loco tomas a recargar vamos a matar destrucción 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 estamos bien pero no no entiendo esto que se esconden me toca que bajarme por lo que veo no sí o no gente creo que no van a venir si yo no si yo no me si yo no me vendo ellos no vienen vamos a saltar para aumentar un poco la velocidad bueno listo eso es lo que ustedes querían acción verdad venganse venganse aquí estoy venganse que aquí los que hemos acá y pacto pinceladas y para todos no están los otros ahí es que salen de este lado por eso es que no avanzaba loco como así llegó yo creo que sí llegué estoy en modo bastión donde están los enemigos que no salen loco algo me dice que si estoy así montado no salen casi enemigos no ojalá que no sea así para poder hacer la misión y ver si podemos cumplir el segundo nivel con armas de nivel 1 ya están sonando está sonando como miedos dame bajarme porque necesito un poco de acción y ahí me está quemando aquí las nalguitas listo listo bambino loco papá quien dijo miedo quien dijo miedo voy a probar esto en el servidor a ver si funciona mi gente hermosa uff esto es vieja escuela totalmente loco un saltico no me cae mal en este momento no me cae mal un salto a donde sea menos para acá ok loco que tengo cuidado porque estoy estos son los que lanzan escupitajos ya que déjame déjame que hay alguien atrás hay alguien atrás tengo miedo loco no puedo matar a este man a este me cambia la amiga muchísimo ok para ponerme en modo bastión para tener aumento de daño bueno loco bueno es que esto es un mega tanque no esté aguanta la pela brutalmente listo listo ya ya me libré de los enemigos a ver ok ya gané ya gané victoria gané más fácil más gané más fácil que con el cosa obviamente son dos armas pero la arma estaba el mk212 y ésta estaba a nivel 1 a ver 131 kills 131 kills hicimos con esto no sé si cumplir la misión es bastante divertido todo nivel 1 nuclear amplifier y armas y bueno el robot sea nivel máximo y el drone al máximo que tal les parece estos vídeos voy a seguir probando cosas a ver que que sale por allí que otro robot muchos me dijeron este robot y por allí también también me dijeron el fujín voy a ver si uso el fujín y vamos viendo cómo funcionan con armas de nivel 1 o nivel 10 porque es que no todas las armas que las tengo marchadas en esta cuenta así se les queda un montón gente paz y amor para todo el mundo bye bye